La nueva botella Easy-Dose de Bayer Garden te permite dosificar de forma precisa. Observa qué fácil es. Simplemente inclina y mide. Quita el tapón y vierte. Así de simple. Sin complicaciones. Fácil de entender. Fácil de dosificar. Sin derrames. Sistema de dosificación integrado sin necesidad de tocar el líquido. Sin contacto con el producto. Fácil, preciso y seguro. Descubre los productos Bayer Garden con la nueva botella Easy-Dose y descubre la forma más fácil de practicar jardinería.